Hola, bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de CVS donde vamos a estar realizando algunas ofertas que nos quedan súper económicas así es que vamos a estar aprovechando ya que casi que todos los cupones que vamos a estar utilizando son puros cupones digitales y como siempre les invito que si ustedes son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que les gusta este tipo de videos por favor déjenme su dedito arriba y como ustedes saben las ofertas estuvieron comenzando el domingo 5 de marzo y van a estar vigentes hasta el sábado 11 de marzo así que vamos a ir por estas ofertas porque nos están quedando súper económicas en esta ocasión estaré utilizando cupón de 4 en 40 en tu siguiente compra así es que si ustedes recibieron ese cupón por aquí les estaré dando opciones de compra de cómo ustedes se lo pueden gastar así que comenzamos con la primera oferta y esta es en cuidado oral de las pastas colgate tenemos dos promociones esta semana hay una oferta que dice gasta 20 recibe 10 en extravacs y el límite de una vez por tarjeta y también tenemos otra oferta que dice gasta 10 y recibe 5 vamos a estar realizando esta oferta que dice gasta 20 recibe 10 ya que tenemos cupones digitales como pueden ver aquí las pastas están al precio de 10 dólares y 79 centavos están un poquito caritas este pero vamos a estar agarrando de estas ya que la verdad estas no las he tratado así que vamos a agarrar dos a 10 79 en las dos se nos hace un total de 21 dólares y 58 centavos calificamos perfectamente para que nos imprima el extravacs de 10 ya que la oferta dice gasta 20 recibe 10 y para estas pastas tenemos cupones digitales en la aplicación tenemos un cupocito de 4 en 2 más aparte tenemos un cupón digital de 3 dólares en una pues déjenme decirle que esos dos cupones están descontando nada más con dos pastas así que es un descuento de 7 dólares a 21 dólares y 58 centavos le vamos a restar 7 dólares después de eso toca pagar 14 dólares y 58 centavos pero estaremos recibiendo 10 dólares en extravacs por gastar 20 dejando estas dos pastas a 4 dólares y 58 centavos o tan solo 2 dólares y 29 centavos cada una recuerden que aquí vamos a estar utilizando un cupón de 4 en 40 así que vamos a estar agregando más ofertas para llegar a los 40 dólares y la próxima oferta que vamos a estar realizando es esta oferta de los bus ya que esta semana están en una buenísima promoción compra 2 recibe 5 en extravacs y esta oferta es límite de una vez por tarjeta lo mejor es que tenemos cupón digitales para estos productos de 4 dólares en 2 más aparte estuvimos recibiendo cupón este domingo 5 de marzo en el libro del safe así que yo me voy a estar llevando dos de estos creo que estos no son los que normalmente agarro no espérame creo que no son estos estos son de vainilla y los que a mí me gustan son los de fresa así que creo que le voy a cambiar me voy a estar llevando de los otros porque estos no son los que yo quería voy a estar agregando dos de estos que son como de fresa y también están a 10 49 uno lo voy a pagar a 10 49 el segundo a mitad de precio así que aquí en los dos productos se me hace un total de 15 dólares y 73 centavos hay cupón de 4 dólares que salió el día domingo en el libro del safe y voy a estar utilizando este cuponcito es de 4 dólares en 2 más aparte tenemos cupón digital de 4 dólares en 2 no sé si ambos cupones se van a descontar juntos así que nada más voy a tomar en cuenta el cuponcito de papel que yo voy a estar entregando así que 15 dólares y 73 centavos le voy a descontar cupón de 4 dólares en 2 después del descuento me tocaría pagar 11 dólares y 73 centavos pero estaré recibiendo 4 dólares en extra bucks por comprar 2 dejando estos dos productos a 7 dólares y 73 centavos o 3 dólares y 86 centavos cada uno la verdad no se me hace mal precio pero si es que el cupón digital también se me llegará a descontar me van a quedar mucho más económicos y por aquí les comento que en esta tienda y puede ser que muchas tiendas de cbs hay mucha liquidación revisen sus tiendas porque miren lo que me estuve encontrando aquí había muchos productos pero ya se los llevaron nada más quedan algunos y por aquí ando revisando a ver qué encuentro ya que a veces hay hay productos que ya están expirados y hay otros productos que todavía les queda mucho tiempo para que se expiren así que yo voy a estar buscando a ver qué encontramos aquí de bueno miren este producto está en liquidación al 75% parece que hay oferta para estos de cortisón pero nada más hay uno y recuerden que cuando los productos están en liquidación no aplica los extra bucks o sea que si tú compras productos en liquidación que estén dentro de una oferta no te van a regresar tu recompensa ya que en cbs no se maneja como en otras tiendas y miren por aquí encontré estos productos este se me hace que me lo voy a llevar es que está el 75% y este producto es muy bueno le voy a revisar si tiene alguna fecha de vencimiento pero este si no pues me voy a estar llevando uno de estos ya que necesito completar 40 dólares y me faltan tres dólares y centavos creo que me voy a estar llevando uno de estos ya que está en liquidación y este producto nunca lo he cuponeado la verdad nunca lo he cuponeado es la primera vez que lo voy a estar agarrando y voy a revisar qué más encuentro por aquí miren por aquí voy a estar pagando esta oferta junta ya que necesito llegar a 40 dólares por todos estos productos a mí se me hace un total de 42 dólares tengo en cupones 15 dólares después del descuento me tocaría pagar 27 dólares pero voy a recibir 10 en extravacs por las pastas colgate y 4 en extravacs por los boost en total estaré recibiendo 14 dólares en extravacs esta compra me estaría quedando por 13 dólares o 2 dólares y 60 centavos cada producto la verdad no se me hace nada mal estoy llevando los productos de boost y la verdad esos son productos que si utilizo en mi casa y por aquí me anduve encontrando otras cositas en liquidación y que creen miren también tenían unas banditas pero hay una oferta para las banditas de cv es nada más que no nos aplican los extravacs creo que me voy a estar llevando otras cositas y es que por aquí estuve viendo estos productos que también están al 75 por ciento de descuento y son de la marca de cv es están a un dólar y centavos y yo me los voy a estar llevando me voy a estar llevando nada más dos de estos ya que son cositas que podemos necesitar en la casa y a mí sí me gusta mantener cositas de primeros auxilios ustedes ya saben para las emergencias así que me voy a estar llevando dos productos de estos nada más que esto los voy a estar pagando aparte no los voy a agregar a mi compra de gasta 40 y miren tiene buena fecha de vencimiento se vence hasta octubre del 2024 así que me voy a estar llevando este producto y llevaré dos botecitos de estos y por aquí les voy a estar compartiendo que hay presión especial para café donking don'ts mac café y también para el café gevalia están con presión especial a 679 y el donking don'ts está a 11 99 si es que ustedes quieren aprovechar aprovechen porque esta semana están buenos los precios y yo les podría recomendar el gevalia es muy bueno y si no pues aquí está el mac café también nada más que esos creo que son los botecitos que nada más es para una taza y también hay presión especial para este otro instantáneo miren está 4 99 y su precio regular es de 9 99 5 dólares menos también hay presión especial para el mes café y miren lo que me encontré una mina de oro me voy a estar llevando estas cositas porque a veces que hago pan si las utilizo estas son levadura instantánea en levadura instantánea hay levadura de la que se tiene que activar pero esta no esta es instantánea la pones directamente en la harina y hace su trabajo y miren tiene buena fecha de vencimiento así que yo me voy a llevar unos cuantos sobrecitos está en liquidación a 59 centavos la verdad se me hace súper bien y como les digo se vencen hasta dentro de un año y ya para ese tiempo pues ya ya me las habré terminado todas haré mucho pan ahorita vamos a comer mucho pan así que me voy a estar llevando varias de estas miren están en liquidación al 75 por ciento y no están expiradas se me hace muy raro pero me voy a estar llevando estos productos y esos los voy a pagar aparte solamente la compra que les dije de 40 la voy a estar pagando junta y los botecitos estos de primeros auxilios con la levadura la voy a estar pagando aparte así que por aquí llevo todos mis productos estos son los que me voy a estar llevando como les dejé saber la levadura y los botecitos de primeros auxilios puede estar pagando aparte y la oferta de 40 pues ya saben los bus el sesma y las colgate y ahora sí vámonos a pagar por aquí yo voy a estar pagando en safe checkout y normalmente ya saben la dinámica escanean primero sus productos y si es que traen cupones de papel los escanean antes de poner su número de teléfono ya que si primero ponen su número de teléfono no les va a agarrar bien sus cupones de papel y luego el sistema se va a resetear y va a comenzar de nuevo la compra y van a tener que llamar al cajero para que les ayude y bueno ya que por fin terminaron de escanear todos sus productos le dan finish en pay o finalizar y pagar escanean cupones de papel y de allí regresan a poner su número de teléfono y miren por aquí ya tengo todos mis productos ahorita les voy a estar mostrando mi primer recibo ahí estuve pagando los bus y estuve pagando las colgate y el producto en liquidación se me estuvo descontando todos los cupones y también se me aplicó el cupón digital de bus aquí están mis 4 dólares de los bus y los 10 de las colgate así que en esta transacción todo salió como esperábamos y los cupones también se aplicaron y al final esta compra me quedó por tan solo 9 dólares o un dólar y 80 centavos cada producto la verdad se me hace súper bien el precio y por aquí les voy a mostrar mi otro recibo donde estuve pagando los productos de cbs en liquidación y las levaduras en liquidación estoy utilizando 5 dólares en extravacs para pagar nada más unos centavitos de mi bolsa y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima si es que le gustó este vídeo por favor déjeme su dedito arriba adiós